Buenos días. Esta es la clase número 5 del curso Bases Bioquímicas y Fisiológicas de la Endocrinología. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Osea de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y la Asociación Científica Rosarina de Estudiantes de Medicina, ACREM. En la clase de hoy veremos hormonas de la adenohipófisis. Entre las hormonas de la adenohipófisis nos concentraremos básicamente en 5 de ellas. Estas 5 hormonas tienen 2 patrones básicos de funcionamiento. Un grupo de ellos, constituido por la corticotropina, la tirotropina y la gonadotropina, son hormonas producidas por la hipófisis, funcionan de la siguiente manera. El hipotálamo genera un factor liberador o hormona liberadora que estimula a la hipófisis a producir alguna de estas hormonas, conocidas como hormonas trópicas. Y estas hormonas van a actuar sobre una segunda glándula, produciendo una segunda hormona que es la que actúa sobre la célula target y modifica una variable a controlar. Como siempre tenemos los lazos de retroalimentación negativa que controlan el sistema. Por otro lado, la prolactina y la hormona de crecimiento tienen hormonas liberadoras que actúan sobre la hipófisis liberándola. También ambas tienen hormonas inhibitorias. La hipófisis genera la hormona y esta hormona actúa directamente sobre la célula target modificando las variables. Como mecanismos generales de acción con respecto a los receptores, en general las hormonas que vamos a hablar tienen mecanismos asociados a proteínas G-triméricas del tipo GS, actuando sobre adenatos y clasa y teniendo como segundo mensajero el amepe cíclico, que estimula la proteína quinazá y modifica la actividad de proteínas preexistente en la célula o bien a través de mecanismos que actúan genómicamente modifica la expresión de proteínas. Dentro de este grupo tenemos a la corticotropina, la tirotropina y las gonadotropinas. Por otro lado, la hormona de crecimiento y la prolactina actúan por mecanismo de acción de receptores de tirosinquinasa extrínseco, es decir, receptores que actúan por la vía de JAK y STAT. Estas hormonas, en general, al producir la fosforilación de STAT y la traslocación al núcleo modifican la expresión de proteínas. Entonces comenzaremos a desarrollar cada una de ellas. Vamos a empezar por la corticotropina. La corticotropina, también conocida como ACTH, es una hormona representada acá en color cyan que se obtiene a partir de un enorme precursor conocido como pro-opio-melanocortina. La pro-opio-melanocortina, como todos estos precursores que van a dar origen a hormonas que se exportan, poseen un péptido señal. Pero la propia melanocortina, además, posee una gran cantidad de péptidos con actividad biológica reconocida. Por ejemplo, la hormona melanocitoestimulante gamma, melanocitoestimulante alfa y melanocitoestimulante beta, que actúan sobre la producción de melanina. La lipotropina beta y lipotropina gamma participan básicamente en la movilización de los ácidos grasos no esterificados, es decir, la lipólisis. La beta-endorfina, conocida como hormona del bienestar, y la metencefalina, un péptido con actividad inmunomodulatoria. Concentrémonos, entonces, en la corticotropina. La corticotropina es un péptido de 39 aminoácidos, donde la parte biológicamente activa se encuentra en el extremo N-terminal, más precisamente en los 16 aminoácidos iniciales. La adenocorticotropina actúa sobre el receptor de adenocorticotropina, que se encuentra básicamente en la corteza de la glándula suprarrenal, y a través de mecanismos que involucran a proteínas G-triméricas del tipo GS, aumenta los niveles de MP cíclico, estimula la actividad de la proteína G-NAS-A, y esto a través de una serie de eventos que estudiaremos cuando se vean las hormonas esteroides, acelera la transformación y captación de colesterol para su formación de glucocorticoide, de indropiandosterona y androsterona, que son secretados a la circulación. Existen algunas patologías asociadas, por supuesto, a aquellas patologías en las cuales se afecta el precursor, la propia melanocortina, tendrán menor funcionamiento de ACTH, por lo tanto, una hipofunción de la glándula suprarrenal. La deficiencia de glucocorticoide es una enfermedad en la cual el receptor, el gen asociado a este receptor, se encuentra deficiente, y por lo tanto no hay una respuesta adecuada a ACTH, por lo tanto, con lo cual tendremos una menor función de glucocorticoide y andrógenos suprarrenales. Existen drogas como el tetracosactide de 24 aminoácidos, que es análogo a ACTH. Estos 24 aminoácidos son coincidentes con los primeros 16 y 8 aminoácidos más, por lo tanto, este tiene la misma actividad que ACTH y entonces actúa como estimulador del receptor. Si el problema, la deficiencia de función suprarrenal, se encuentra desde el receptor corriente abajo, la administración de esta droga va a ser efecto. Pero si el problema fuera una incorrecta síntesis de ACTH, también podría utilizarse esta droga. Sin embargo, si tuviéramos una deficiencia que está corriente abajo en el receptor o corriente abajo del receptor, esta droga no tendría ningún efecto porque el efecto estaría posterior a la acción de esa droga. Veamos la tirotropina. La tirotropina también es una hormona producida por la hipófisis cuyo blanco es la glándula tiroide, la zona folicular de la glándula tiroide. La tirotropina es un dímero que está formado por una subunidad beta, TSH, son las siglas de tirotropina, una hormona estimulante de tiroides, una subunidad beta de 112 aminoácidos y una subunidad alfa de 92 aminoácidos. Ambas se sintetizan de genes distintos, ambas tienen un péptido señal. La subunidad beta, en su precursor, tiene un propéptido cuya actividad no nos interesa y la subunidad alfa tiene un péptido señal y unos 92 aminoácidos. Esto en un procesamiento post-traducional sintetizan el dímero que es el que tiene actividad. La subunidad alfa de la TSH, el nombre actual es CGA, que es una glucoproteína asociada a hormonas y que participa en otras hormonas tróficas, por ejemplo, como las gonadotropinas. Veamos cómo actúa y pongámonos un poco en contexto. La glándula tiroide tiene células foliculares y el coloide. Esto estaría representando a la glándula tiroide, que es el target de la tirotropina. Dentro de la glándula tiroide se sintetiza una proteína conocida como tiloglobulina, sobre la cual luego actúan dos enzimas, la tiloperoxidasa y la dualoxigenasa, que transforman a esta proteína tiloglobulina en diferentes precursores entre los que se encuentran las hormonas tiroideas T3 y T4, que son eliminadas en la circulación, y las que hacen retroalimentación negativa sobre el hipotálamo. El hipotálamo, como vimos, produce la hormona liberadora de tirotropina, o TRH, que además de ser controlado por los niveles de T3 y T4, por ejemplo, es estimulado por el frío. El TRH actúa a través de receptores sobre las células tirotropas de la hipófisis, las que producen esta molécula que tiene dos subunidades, la subunidad alfa y subunidad beta, y que tiene receptores en la célula folicular de la tiroide. Estos receptores son receptores asociados a proteína G trimérica del tipo GS, que estimula la nilciclasa, aumenta el nivel de MP cíclico, y estimula PKA, que es la que va a estimular la producción de hormonas tiroides. Existen numerosas patologías asociadas, algunas que van a dar como consecuencia un hipotiroidismo y otra un hipertiroidismo. A nivel del hipotálamo tenemos una enfermedad cuya característica es la hiposecreción de TRH y que se conoce como hipotiroidismo central. Y su efecto es, obviamente, negativo porque la deficiencia de TRH hace que hipófisis no pueda producir TSH cuando se necesita. Obviamente, el problema está acá, entonces cualquier acción farmacológica de acá en adelante va a ser efectiva porque todo el resto del sistema está intacto. Luego tenemos un par de patologías asociadas sobre el receptor. La enfermedad de Graves, en la cual existen anticuerpos antireceptor de TSH. En este caso también tenemos hipofunción porque el anticuerpo ataca al receptor y compite con TSH. Otra función es el hipotiroidismo congénito sin bocio en el cual hay una deficiencia genética del receptor. Y existe una mutación constitutiva del receptor conocido como hipertiroidismo gestacional familiar que es positiva y el receptor activa continuamente a GS y adenil ciclasa sin necesidad de que esté presente TSH. Entonces, en estos casos que el receptor está defectuoso no responde o hiper responde a TSH por lo tanto cualquier acción farmacológica que esté ubicada sobre el receptor no va a tener respuesta. Para ver alguna información respecto de la base de datos Human Protein Atlas. En esta base de datos se observa la expresión de todas las proteínas o de las proteínas estudiadas y entonces mostramos a modo de ejemplo la expresión del receptor de TSH. Como se puede ver acá se muestra únicamente la expresión de cerebro y tejido endócrino y en esta base de datos lo que se muestra es con una barra la expresión a nivel de RNA. O sea, dentro del tejido se midió si había RNA del receptor de TSH y se encontró que hay RNA en cantidad importante. También se midió la cantidad de proteínas que hay y se encontró una expresión importante. Lo cual es lógico a nivel del tejido endócrino hay los receptores de TSH se encuentran en el tejido endócrino. Pero acá discriminado por glándula podemos ver que el receptor de TSH se encuentra básicamente sobre la glándula tiroides tanto en expresión de RNA como de proteínas pero no lo tiene la esparatiloide y la glándula adrenal la adrenal tiene una pequeña expresión de ARN pero no se detectó la presencia de proteínas. El resto de los tejidos que nos muestran acá como por ejemplo tejido muscular no tiene ninguna expresión ni RNA ni proteínas. Y a nivel del cerebro si bien no está detectada ninguna expresión a nivel de proteínas sí hay expresión a nivel de RNA. Es razonable que a nivel del cerebro haya receptores de TSH para que hagan el ciclo de retroalimentación negativo. Aunque podría no ser tan efectivo y quien controle la liberación de TSH sean directamente las hormonas tiroides que sí tienen receptores a nivel del sistema nervioso. Pasemos a las gonadotropinas. Las gonadotropinas son dos. La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Estas hormonas las estudiaremos en detalle cuando estudiemos hormonas esteroides. Ambas hormonas son dímeros que contienen una subunidad beta de FSH de 11 aminoácidos originada a partir de un precursor y LH tiene una subunidad beta a partir de otro precursor de 121 aminoácidos. Pero ambas tienen en común una cadena alfa que es la misma cadena que tenía la tirotropina de 92 aminoácidos formando un dímero que tienen en común la cadena alfa. Por eso en general cuando se miden ya sea por radio inmunoensayo o por ELISA las hormonas y en este caso en particular los anticuerpos que se utilizan son anticuerpos anticadena beta porque si usáramos un anticuerpo anticadena alfa estaríamos midiendo el conjunto de todas aquellas hormonas que contienen esta misma cadena. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Como ya vimos FH, FSH y LH son producidas por células luteotropas de la adenohipófisis cuando son estimuladas por el receptor de hormona liberadora de gonadodropina producida por el hipotálamo. Ambas hormonas tienen a nivel de las gonadas receptores para FSH y para LH ambos asociados a proteínas GC o sea que su segundo mensajero era MEP cíclico. Descarga una serie de fenómenos que terminan estimulando la síntesis de andrógenos y estrógenos a partir de colesterol. Veamos la prolactina o hormona lactogénica. La prolactina es una proteína de 199 aminoácidos producidas como siempre a partir de un precursor con peptidón señal. La prolactina es producida por la hipófisis y puede ser su acción controlada por el hipotálamo a través de la hormona liberadora de prolactina que estimula su producción o inhibida por los receptores de dopamina de tipo 2 que son estimulados por la dopamina que es la proteína y la hormona inhibidora de prolactina o también conocida como factor inhibidor de prolactina. O sea que la prolactina como ya hemos visto tiene un asa desde el hipotálamo una regulación positiva y una regulación negativa. La prolactina tiene su acción sobre los tejidos blancos a nivel de la glándula mamaria actúa a través de receptores de prolactina asociados a las proteínas Jack-Stat. Cuando se une al receptor tiene efectos los principales efectos estimulatorios son aumentar la transcripción de la síntesis de caseína de vectolactoalbumina y de la galactosiltranferasa las primeras proteínas de la leche y la segunda la tercera en la hormona involucrada en la síntesis de lactosa. Todo esto contribuye a que se forme la secreción conocida como leche cuya eyección es estimulada por otra hormona de la hipófisis que es la ocitocina que ya hemos visto. Los estrógenos y la progesterona tienen mucho que ver en la acción de la prolactina. En primer lugar los estrógenos y la progesterona inhiben la producción de leche pero estimula los estrógenos la proliferación celular y el aumento del número de células de la glándula mamaria. La prolactina por su parte tiene un efecto inhibitorio sobre la producción de hormonas liberadoras de gonadotrofina por lo tanto mientras la prolactina es elevada las gonadotrofinas no pueden producirse de manera normal. La hiperprolactinemia es una enfermedad en la cual hay un aumento de prolactina por diferentes causas en generar un aumento de la producción como la dopamina es un agente inhibidor por medio de los receptores de 2 existe una serie de drogas como la carbegolina y la bromocritina que son agonistas dopaminérgicos es decir que actúan estimulando el receptor y por lo tanto inhibiendo sobre la hipófisis la producción de prolactina. bien pasemos a la quinta hormona la hormona de crecimiento o GH esta hormona es una hormona de 191 aminoácidos producida también a partir de un precursor tiene dos puentes de sulfuro intracatenarios la forma canónica es la forma común digamos tiene 191 aminoácidos y después existen diferentes isoformas que se obtienen por splicing alternativo que tienen algunas funciones por ejemplo la isoforma 2 estimula la liberación de proteína ligadora de hormona de crecimiento que tiene un efecto estimulador de la hormona de crecimiento a su vez la hormona 2 tiene una acción inhibitoria sobre el receptor de hormona de crecimiento a quien se une la forma canónica de la hormona de crecimiento veamos el mecanismo de acción la hormona de crecimiento GH es producida por las células somatotropas y tiene un mecanismo regulatorio estimulador e inhibitorio de su secreción el mecanismo estimulatorio es llevado a cabo a través de los receptores GH GH RH de la hormona liberadora de hormona de crecimiento producida por el hipotálamo GH RH es estimulado por el ayuno la hipoglucemia la arginina y la disminución de los ácidos grasos no esterificados es decir aquellas condiciones en general salvo la arginina pero condiciones relacionadas al ayuno o a la falta de energía estimulan la liberación de GH RH para que el iburo hormona de crecimiento contrariamente la hiperglucemia o el aumento de los ácidos grasos libres que ocurre si aumenta excesivamente la lipólisis van a aumentar la liberación de somatostatina que va a actuar a través de receptores de las células somatotropas los SCTR1 y 3 que como vimos controlaban inhibiendo la liberación de GH GH en sangre puede estar unida a una proteína transportadora GHBP que tiene efecto estimulador sobre la hormona y la hormona tiene básicamente dos efectos puede actuar sobre los tejidos blandos a través de receptores de hormona de crecimiento y estimular una serie de procesos relacionados a el consumo de glucosa y la síntesis de proteína en general estimula la gluconeogenesis hepática e inhibe la glucólisis e inhibe el ingreso de glucosa o sea tiene una acción básicamente hiperglucemiante y después tiene efecto a nivel de la síntesis proteica de ahí su relación con el crecimiento aumenta la captación de aminoácidos por los tejidos aumenta la síntesis de ARN la síntesis de proteína y la lipólisis que va a producir el aumento de los ácidos grasos por eso una disminución estimula GH y la lipólisis que aumenta los ácidos grasos va a inhibir GH otra acción es actuar sobre algunos tejidos y al actuar sobre estos tejidos produce la liberación de una segunda hormona conocida como IGF-1 o factor insulino simer-1 o somatomedina que tiene proteínas transportadoras esta segunda hormona insulin growth factor puede actuar sobre tejidos duros como hueso y cartílago a través de receptores de IGF-1 estimulando el crecimiento de estos tejidos veamos un poco más en detalle el mecanismo de acción el receptor de hormona de crecimiento existe en dos tipos de receptores el 1 y el 2 el 2 cuando la hormona se une al 2 que se dimeriza es inactivo y el 1 cuando se dimeriza actúa por mecanismos Jack-Statt es interesante cómo funciona el mecanismo hay una proteína conocida como ADAM7 que produce el corte del receptor el dominio extracelular del receptor no es otra cosa que la hormona ligadora de hormona de crecimiento es decir que la hormona ligadora de hormona de crecimiento o hormona transportadora de hormona de crecimiento es lo que se conoce como un receptor soluble y esta hormona esta proteína estimula GH por lo tanto GH cuando haga su mecanismo de acción a través del receptor va a inhibir ADAM7 siendo un mecanismo de retroalimentación cuando la hormona se une al receptor se estimula la proteína Jack que es una quinaza externa por eso se llama el receptor de tirosin quinaza externa que produce la fosforilación de esta sudimerización traslocación al núcleo síntesis de proteínas específicas para la función y cumplimiento de la función a modo de control para que la acción hormonal no se descarrile Jack también lo que hace es producir fosforilaciones del receptor que favorecen la ubiquitinación cuando el receptor se ubiquitina es trasladado al proteosoma y degradado por lo tanto acá tenemos dos mecanismos de control que impiden que la respuesta de GH se escape por un lado es el control de ADAM7 que produce una hormona que potencia produce una proteína que potencia la hormona y a su vez esta hormona al estar potenciada inhibe a esta proteína y por otro lado Jack que es encargada de hacer todos los efectos produce cambios para la ubiquitinación e inactivación del receptor vemos algunas patologías asociadas que son abundantes existen déficit genéticos en el gen que produce la hormona como se conoce la deficiencia de GH de tipo 2 que es autosómica dominante o la deficiencia de hormona de crecimiento de tipo 1B después tenemos el síndrome de Kowalski que es una proteína inactiva que circula en sangre hay deficiencias a nivel del receptor de GH en patología conocida como insensibilidad parcial a GH o el síndrome de Laron en los cuales no existe acción correcta del receptor en algunos casos también hay déficit de GH circulante y por ejemplo la deficiencia de GH1A en la cual se han detectado presencia de anticuerpos anti-GH los mecanismos de acción de la GH van en conjunto con la insulina y de acuerdo a cuáles son los nutrientes presentes en la alimentación en la etapa posprandial se producen efectos distintos si lo que ingresa es predominantemente glucosa esto va a inhibir GH y estimular insulina lo que va a ver es un estímulo de ingreso de glucosa a la célula con el estímulo de las vías que consumen glucosa como son la glucólisis descarbocilación oxidativa síntesis ácido graso y síntesis de triglicérido y la síntesis de glucógeno en los tejidos que corresponde si lo que llega es glucosa más aminoácidos las dos hormonas van a estar estimuladas por un lado se va a aumentar el ingreso de glucosa y de aminoácidos a la célula y GH estimula la síntesis proteica por lo tanto tenemos crecimiento y si lo que solo ingresa es aminoácidos va a haber un estímulo fundamental a la producción de GH que si bien va a haber insulina presente va a haber algo de freno al consumo de glucosa que pone GH y se va a estimular básicamente la lipólisis la liberación de ácidos grasos para la producción de energía que a su vez como sabemos tiene efecto inhibitorio a nivel de la vía glucolítica dentro de la como mencionamos la hormona de crecimiento GH hace su efecto a nivel de antegiros duros a través del IGF-1 o somatomedina C esta proteína es una proteína con homología con la insulina de ella el nombre factor insulino simil o factor de crecimiento similar a la insulina el IGF-1 es un péptido 69 aminoácido producido a partir de un precursor con varios péptidos y un péptido señal este péptido este IGF-1 puede unirse tanto al receptor de insulina como al receptor de IGF-1 y tener efectos distintos por ejemplo si se une al receptor de IGF-1 en general tiene efectos sobre la osificación y el desarrollo muscular tanto también si actúa sobre el receptor de insulina pero tiene efectos inhibitorios sobre el consumo de glucosa y sobre la apoptosis por lo tanto IGF-1 como podemos ver en general es un factor que tiende al crecimiento por inhibir la apoptosis y estimular la osificación y el desarrollo muscular tienen varias proteínas transportadoras conocidas desde la IGF-BP-1 hasta la 6 la 1 tiene un efecto inhibitorio sobre el receptor de la interacción del IGF-1 con el receptor de insulina mientras que las IGF-2 a 6 en general el efecto que tienen es prolongar la vida media de la hormona en sangre y después tienen efectos positivos o negativos dependiendo el efecto del IGF sobre sus efectos existe un déficit de IGF-1 asociado al déficit en la producción que por supuesto va a estar asociado al crecimiento también tenemos el IGF-2 o somatomedina que es de acción fetal y actúa en el crecimiento fetal en el desarrollo fetal es un péptido de 66 aminoácidos y existen básicamente dos síndromes que se manifiestan por un hipodesarrollo fetal que es la restricción severa del crecimiento asociado a es una enfermedad asociada al cromosoma X o el síndrome de Silver-Russell en lo cual está defectuoso la estructura del gen que da origen al IGF-2 en este caso